¡Oh, oh, oh! Estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Soy son de tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Cuando suave piel, cuando la noche empieza hasta volverte a mirar Princesa, habrá luna de miel cada que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa Está dentro de ti y de tu cabeza Quiero que seas mi princesa Baby, quiero que seas mi princesa Detesto esta noche, quiero respirar Detesto mis sueños, quiero despertar Me siento atrapado, me puedo asfixiar No wanna be lonely, just wanna be yours Es tan oscuro estar sin ti Todo es tan borroso, me hace tanto mal Se vuelve peligroso, sálvame ya Si estoy sin ti, no sé quién soy No sé quién soy Mi corazón puedo escuchar Tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad Yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Save me, save me Save me, save me Save me, save me Save me, save me La luna brilla cada vez más Ya no me deja pensar I'm feeling now like a lunatic Please save me tonight Please save me tonight Please save me tonight Soy como un niño travieso Y eres tú quien me salvará Si estás aquí, me salvas de mí Borrando lo malo con solo tus manos Me salvas de mí The best of me Si estás para mí Me siento en lo alto con solo escucharte Aquí puedo reír Mi corazón puedo escuchar Tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad Yo te convertí en mi claridad